Otra de las propuestas suyas es crear agencia federal de anticorrupción. ¿Es corrupción el principal problema de México? Era, pero sigue habiendo corrupción. Tenemos un presidente honesto, eso cambia la ecuación. Eso no puedes decir, en la historia de México si te vas para atrás, hay muy pocos casos de honestidad en la presidencia de la república. Y además, durante todo el periodo neoliberal está caracterizado por privatizaciones, por un gobierno vinculado con el poder político y con una enorme corrupción. Es decir, hacer negocios al amparo del poder público. México tiene casos, por ejemplo, de privatización de los ferrocarriles, que desaparecieron los ferrocarriles de pasajeros. A mí me tocó ver cómo el ferrocarril México-Cuernavaca levantaba la vía como fierro viejo. Imagínate lo que eso significa en términos del desarrollo de una nación. O casos como la privatización de fertilizantes mexicanos, que privatizan y a los dos años cierran la empresa, y eso se convierte en importación de fertilizantes. Hay una corrupción enorme. Y bueno, el Fobaproa y todos los casos que están asociados a la corrupción. Hoy tenemos un presidente honesto y además con una política de honestidad que ha permitido ahorrar, imagínate tú, 2.4 billones de pesos, millones de millones de pesos que han permitido destinarlo a obras estratégicas que han cambiado el desarrollo económico en nuestro país. Por primera vez el sur sureste de México está creciendo mucho más que el resto del país. Eso habla de que hay un cambio en la desigualdad profunda porque eran los estados más pobres. Siguen siendo, pero hoy ha cambiado esta circunstancia de que hoy hay crecimiento económico ahí. Y además hay programas sociales y hay obras estratégicas. Ahora, ¿qué más falta? Pues que no haya corrupción en otras áreas de gobierno, en presidencias municipales, en policías. Nosotros, nuestra meta es cero corrupción. Y por eso esta idea de la Agencia Nacional Anticorrupción, que no genera más gastos, esto hay que decirlo, concentra información de distintas instituciones que te permite presentarlo, sea para cero impunidad en materia administrativa o penal, si es el caso. Y no fue una idea mía, sino una idea que surgió de mesas de trabajo de especialistas y de consulta con ciudadanos que dijeron, pues esta es una de otras opciones que estamos presentando.